El Congreso Distrital del Movimiento Pedagógico Latinoamericano que hunde sus raíces en las propuestas de Paulo Freire y de educadores populares de América Latina y cobra su significado y su razón de ser en la tarea áulica permanente que desarrollan nuestros compañeros en las escuelas públicas de la Matanza. Así que lo que intentamos hacer en esta jornada es tener un panel a la mañana con las compañeras María Álvaro Torres, secretaria gremial del SUTEBA y Adriana Pudros, una especialista en educación diputada que abrieron el debate de qué escuela queremos, qué es la escuela pública hoy, qué riesgos enfrentamos en esta escuela pública que para nosotros tiene que ser una escuela pública hacia la emancipación y hacia la libertad. Y bueno, al mismo tiempo que se desarrolla este Congreso aquí, a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires, en todos los distritos de la provincia, el SUTEBA está convocando estas experiencias de debate y de concienciación sobre la escuela pública. Por la tarde, bueno, se van a desarrollar talleres en esta nueva institución. Convocamos alrededor de 250, 300 compañeros. La verdad que el clima de trabajo es buenísimo. María Laura Torres se dedicó a desarrollar cómo fuimos construyendo la herramienta gremial del SUTEBA a través de los distintos momentos y políticas educativas que fuimos sufriendo tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Hasta llegar hoy a ser uno de los sindicatos con mayor cantidad de afiliados en la provincia de Buenos Aires, docentes, y a poder, a los logros que hemos tenido en cuanto a haber llegado a discutir en paritarias condiciones de trabajo, salarios. Digo, esto es más o menos el desarrollo que hizo María Laura con avances y retrocesos según los momentos políticos que nos tocó vivir en el país y en la nación.